Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos aquí a este nuevo programa de poesía, Más Poesía, que hoy vamos a trabajar un nuevo poeta, bueno, nuevo entre comillas, nuevo entre comillas, pero sí, es una nueva presentación. Bueno, recordar al inicio del programa que tenemos esa página de la revista de poesía más poesía punto com, donde tenéis la recopilación en revista, una revista muy bonita con fotos, etcétera, que podéis ver todos los poetas que hemos presentado hasta la fecha. ¿Y quién vamos a ver hoy? Adelante, adelante, vayamos a ver. Bueno, hoy vamos a, hoy traemos a Miguel Óscar Menaza, el poeta del tango. Entonces, es un poeta que ya conocemos en el programa, porque lo conocemos en diferentes facetas. Y hoy vamos a centrarnos en su trabajo como poeta del tango, como letrista de tango, como estudioso del tango, amante del tango y cantor del tango. Entonces, la semblanza es, la semblanza es, la semblanza es, qué pasión, qué pasión, qué pasión. Todo tango punto com. Es que es apasionante. Menaza, ¿no?, y su escritura. La semblanza es mucho más larga de lo que vamos a leer hoy en el programa, porque luego quien quiera profundizar en la revista va a encontrar un trabajo muy exhaustivo sobre el tema. Entonces, rememorando un tango, en la noche 348 de las dos mil y una noches del libro, el poeta escribe, Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Continúa, cuando dejo de pensar es cuando mejor escribo. Los pensamientos, en todos los casos, son conciencias perturbadoras del verdadero pensamiento inconsciente. Y si usted no puede escribir un gran poema, copie un gran poema de un gran poeta y así de barato podrá sentir algo grande en su vida. Cuando mis propios emblemas queden rotos en mi escritura, ya nadie podrá decir que no hice las cosas del todo bien. Grabaré todos mis amores en letras de oro y acero, para que otros hombres como nosotros, en el futuro, sepan de lo que fuimos capaces para recuperar una pasión perdida. Intenso, trabajador de la creación, artífice y propulsor de un movimiento científico-cultural nacido en la segunda mitad del siglo XX, en el centro del gran diamante americano, en un periodo de transición entre el racionalismo cartesiano y las ciencias conjeturales, entre el surrealismo y el realismo psíquico contra el posmodernismo, entre la represión victoriana y el psicoanálisis, el poeta Miguel Óscar Menasa brinda un perfil multifacético y plural que ha producido una renovación continuadora de las tesis de Sigmund Freud, así como una ampliación del campo psicoanalítico en su articulación poesía y psicoanálisis. Poeta, médico, psicoanalista, pintor, director de cine, actor, productor, guionista, letrista de canciones, cantor de tangos y poeta del flamenco, en su escritura culmina una articulación que, si bien otros ya venían planteando, fue Pichón Rivière quien confirmó que sería el joven poeta el encargado de esa orquestación entre poesía, psicoanálisis y marxismo, planteando una nueva forma de ver el mundo y el ser humano, con nuevos enfoques en el campo de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, así como la vida cotidiana del hombre y la mujer modernos, incluyendo la sexualidad y situando al trabajo como categoría central para la transformación de las relaciones humanas. Sus producciones, que abarcan más de 60 libros publicados de poesía, psicoanálisis y relatos, además de revistas, cuadros, psicoanalistas y poetas en formación, le conocan a la vanguardia del pensamiento contemporáneo. Es uno de los pocos poetas que ha creado Escuela donde se han producido y siguen produciéndose innumerables poetas y, a partir del año 2020, también cantores de tango. El tango siempre ha estado muy presente en su vida, desde su más tierna infancia, como le explica a Teresín Capereira en una entrevista. Mi madre, cuando yo era un niño pequeño, no me cantaba nanas, me cantaba tangos. Y mi padre, para hacerme dormir, me contaba cuentos árabes. Bajo esos influjos, a los seis años, escribí mi primer verso. Años más tarde, escribiría en su libro Poemas y cartas a mi amante, joven, loca, poeta, psicoanalista. Querida, despedirme de la familia, volver a escribir para volver a sentir que soy un hombre. Por eso quiero escribir. No un hombre atado a ninguna conciencia repleta de poder, sino esta vez un hombre en libertad. Ja, ja, ja. Con el tiempo, tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo, y eso debe ser explicado por alguien. ¿Quién mejor que yo, me pregunto, cuando todavía no sabría ni cómo comenzar? A mi izquierda, Shakespeare. A mi derecha, Camarón de la Isla. La confusión, a veces, quiere ser extrema. Un tango en la radio me lo dice claramente. Estoy en Madrid, la capital del reino, y al mismo tiempo, la catedral del tango. El tango y yo somos una cosa seria. Yo sé que algunos se dan con cada cosa para poder escribir algunos versos, que me avergüenza mi falta de modernidad, cuando quiero decir que el tango no solo me apasiona, sino que me sirve de droga. Yo escucho un tango y enseguidita me pongo a escribir. Cuanto más sentido el tango, mejor escribo. El tango actúa sobre mí como una droga alucinógena. Por empezar, se me calienta la sangre. Veo todo rojo. No caben en mí, en esos momentos, más que los colores de la pasión. Entre que todo se nubla, porque cuando escucho un tango siempre bordeo la muerte, y las ganas que yo tengo de dejarme caer desde hace diez años, claro, la realidad se transforma. Por ejemplo, para no insistir en esta historia, la realidad de golpe, cuando escucho tangos, tiene colores. Los hombres y las mujeres son hermosos, y la elegancia me persigue hasta en los sueños. En definitiva, lo digo, mi droga el tango, mi único amor la poesía. Después, también me gusta vivir la vida como los hombres normales, fumar, una que otra vez emborracharme, hacer el amor con las mujeres. Soy un genio en todo. Miguel Óscar Menasa nació en Buenos Aires en 1940, procedente de una familia trabajadora. Su padre, Raíf, hijo de Nauri y de Faride, sirio libanés, llegó a la Argentina en busca de su hermano mayor, abandonando un acomodado núcleo familiar en su país natal. Raíf procedía de una familia rica del Líbano. A Faride, su madre, cuando se casó, le regalaron dos esclavas negras. Y se arraigó en Buenos Aires. El primer trabajo que su hermano le consiguió en Buenos Aires fue en una fábrica de paraguas y fue despedido porque en una ocasión que empezó a llover, abrió el paraguas para no mojarse. A partir de entonces, se haría un trabajador autónomo y se levantaba muy temprano a la mañana para comprar fantasías e ir a venderla al mercado central. En Buenos Aires conoció a Ángela, con quien contrajo matrimonio. Raíf y Ángela tuvieron tres hijos, el menor, Miguel Óscar, y sus dos hermanas mayores, Elsa y Norma. Su madre quiso llamarlo Miguel, como su hermano muerto, y su padre dijo que bueno, que le llamaría Miguel, pero también Óscar, para compensar, pues él también había conocido a otro Miguel, un muchacho muy lindo, que había muerto por la envidia de la gente. Ángela, su madre, era hija de María la hechicera y Antonio. Antonio raptó a María cuando tenía 15 años y él 55, y tuvieron 13 hijos. María era una curandera a la que acudían las personas del barrio en busca de remedios para sus males. Curaba parálisis histéricas y fracturas con yesos de huevo y harina. Antonio vivió hasta los 106 años, y cuando el poeta preguntó a su abuela si hacían el amor, ella le contestó que hasta el último día. Hija de este matrimonio, Ángela, trabajaba como enfermera en el hospital y le encantaba contar en la mesa familiar a la hora de las comidas las anécdotas diarias, algo que le enojaba bastante a Raíf. Miguel Óscar Menaza recuerda a su madre siempre bailando y cantando. Ella bailaba muy bien el tango, bailaba con el Cachafás, uno de los más grandes bailarines de tango, y también con su hijo Miguel Óscar, al que inculcó el sentimiento de generosidad. Tener dinero no es ninguna traición, pero cambiar de clase es una traición. En este ambiente, Miguel Óscar Menaza aprendió muy temprano la importancia del trabajo, y también a sumar. Comenzó a trabajar a los 8 años, cuando le cogió a su padre unas cuchillas de afeitar y salió a venderlas a la calle con ánimo de ayudar a su madre, algo que le haría tener contacto con la policía y la comisaría, que se lo llevaron preso y tuvo que ser rescatado por su padre. A partir de entonces, nunca dejó de trabajar. Su infancia y su primera juventud se desarrollaron entre el barrio de Pompeya, donde vivían sus abuelos, Antonio y María, y Parque Patricios, donde vivían sus padres. En el barrio de Pompeya, el bandoneísta, Musita, se sentaba en el umbral de la puerta de la casa de sus abuelos. Agustín, Debedia y Tabaré. Y pasaba horas tocando tangos. Aprenderá a bailar tangos con los otros hombres y muchachos de su barrio, en 24 de noviembre y Chiclana. La infancia del poeta aconteció en un momento histórico donde en Argentina los únicos privilegiados por las políticas de Perón eran los niños. Desde pequeño fue muy querido por sus familiares y por las vecinas de su barrio, que lo mimaban y peinaban sus rezados cabellos. Escuchaba los consejos de los hombres sabios del barrio y se fijaba especialmente en su abuelo Antonio, que con 105 años golpeaba las paredes y decía, No me quiero morir. Este deseo de vivir hizo que su abuelo prolongara su vida en 30 años una vez que enfermó de anuria y fue curado por su esposa. Cuando el médico le dijo que le quedaban unas horas de vida, María puso paños húmedos en su abdomen consiguiendo que orinara y que viviera 30 años más. Y ese deseo de vida de su abuelo y ese saber curativo de su abuela fueron heredados por el poeta y su poesía de tal forma que podemos definirlo como una poesía y un autor vitalista, amante de la especie humana y de los grandes pensamientos capaces de hacernos vivir mejor. En cuanto a la temática de su poesía, el autor se ocupa de todo y la poesía es para él un ejercicio vital. Vamos a hacer una primera ronda de poemas. Socorro, no puedo detener mis palabras. Llegué una tarde a Madrid y me dije, esta será mi tierra, este mi pueblo. Después fue todo mucho más difícil. Los apretones de mano del principio se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras. Pude sentir que la esclavitud era mi sino, francesa que en el tango muere, tosiendo y enamorada. Nací en Buenos Aires, mi padre es árabe y nació en el mar. En Buenos Aires, al amparo de la sombra de la higuera, padre me recordaba que abuelo, cuando hablaba, siempre hablaba de España. Nuestra tierra más bella, decía. Y si fue patria de mis abuelos, será tu patria. Luego se perdía en divagaciones y recitaba algún poema en árabe, inscrito en piedras y pensares que fueron para España su nacer. Ya verás, con tus propios ojos, a pesar de los bárbaros, nuestras señas perduran y entonaba dormido una canción. Laia, laia, laia. Y batía las palmas como los andaluces. A la mañana siguiente, madre recordaba que vivíamos en Buenos Aires. Ella siempre cantaba tangos y algunas mañanas inolvidables cuando padre se iba a trabajar, ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. A ella le brillaban los ojos siempre, a él solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe sus canciones, cuando recordaba la España del abuelo. Llegué a España huyendo de mí mismo, huyendo de una vida que no pude contener en mi cuerpo. Y cuando llegué me dije, esta será mi vida, esta mi patria. Después fue todo mucho más difícil. Al principio era lindo caminar por las calles libre. Me sentía libre como un pájaro y cantaba como mis antepasados y pensaba que la vida y el amor pueden comenzar todos los días hoy. Después la calle se fue poblando de fantasmas, se llenó de recuerdos, se dejaron de escuchar las guitarras y la gente se escuchaba a sí misma. A nadie le gustaba lo que pasaba. Habían matado a un estudiante, a un policía, a un militar, a un militante, a una vieja, a un niño. Habían matado. La calle se pobló de inconmensurables murmullos de desaprobación. De golpe, en la ciudad de la luz, fue imposible caminar por la calle. En Madrid, huyendo de la calle como antes había huido de mi país, llegué hasta aquí, lugar de sueños donde la ciudad solo ama la poesía. Toda página en blanco es el pasado. Cada página escrita será mi patria. Muy bien. Hoy lo confesaré todo. Nací en un barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar. Hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Tengo sobre mi escritorio algunas fotografías, papeles y poemas. Mi suerte está echada. Jugaba a los juegos, más o menos. Ganaba con algunos, perdía con algunos. No trepé nunca a un árbol. Me daban vértigo la maca y el tobogán. Jugaba bien al monte, a la troya y a la rayuela. Jugaba con las minas. Ellas me tocaban siempre y a veces yo las tocaba. Cada vez que abría los ojos me daba cuenta que para mí no había por venir. Era demasiado delgado, miraba siempre de frente y sonreía. Después vino el billar. Apoyaba mi mano en el paño con firmeza, como con las mujeres, sin contemplaciones. Dejaba que el cigarrillo me quemara la boca, me hacía el distraído y miraba a los rivales. Mi manera de andar era sublime. Ganaba siempre. Jugando al billar era irresistible. Fumaba y soñaba durante todo el día con una vieja rica. Quería conocer el mar. Hubiera dado mi vida por un día en el mar. Recuerdo todo a pleno sol. El sol en las orejas, dentro de la camisa, debajo de los brazos, entre las piernas. Los pies llenos de sol. Una mujer me dijo viejito y me limpió los mocos. Después no me creyeron. Querían ver las pruebas. Tengo sobre mi escritorio algunas fotografías, una máquina de escribir, la lámpara votiva, papeles y poemas. Mi suerte está echada. Mi suerte está echada. El tango lo bailaba más o menos. Con algunas mujeres podía, con algunas otras mujeres no podía. Pero tenía una mirada, una tristeza en la mirada y escribía poemas. Y escribía poemas. Recuerdo el amor. Escribo con el dolor de escribir. Envejezco. Huyo al azar entre las letras y el tiempo se desploma en tu rostro. Ámbar y pedazos de cielos domesticados detienen en tus ojos la fragancia del ser. Escarbo detenidamente en tu mirada. Busco por una antigua manía de buscar en tu mirada el solitario patio de mi infancia, el crudo malvón, las rosas al borde del calor extremo y la violencia del sol sobre mi piel de niño y los narcisos. Magia de los calores en los países del sur. Rojas y locas, bocas sangrantes y perversas, amantes de los jugos y de la tierra desquebajada por el sol, un amor a la antigua. Al aire libre. Huyo en dirección contraria a las letras, detengo el porvenir, abro de par en par con un tajo preciso, dueño de mi saber, mi cadáver actual, mi pobre vida cotidiana. Extranjero, enmohecido el corazón, acostumbrándome a un sol a punto de extinguirse, solo me queda del tango un asco contra todo, una violencia. En tu mirada, el patio de mi infancia anochece. Poema cero En Madrid aprendí a mirar al cielo, contra la roca seca, meseta árida, encontré mis límites. Supe decir que no todas las veces, como un enamorado, alguien dispuesto a todo por permanecer. Recordé a mi madre tantas veces, recordé a mi padre tantas veces, recordé a mis hermanos. Fui una herida sangrante, el odio hizo de mí lo que quiso, y como tampoco podía vivir, tracé con mi ignorancia nuevos caminos. ¿Quién es quien en esta meseta desolada? ¿Quién es el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol y descendieron por ellas pequeñas estrellas marinas, anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino la palabra. Después partí mi vida en dos, fui el ángel exterminador y la locura, magnífica locura, me olvidé de todo, del tango, de vos. Perdón. Amores perdidos, mi hijo Pablo, uno. A veces te molestaba mi vejez, mis pasos cansados, tangos tristes, mi manera de contemplar la vida, corrías apresuradamente de un lado para otro pensando sólo en transformarte, en crecer, aceleradamente para ser viejo como yo. en ese viaje de crecer, en ese viaje de crecer para alcanzarme, en una noche asiaga topaste con la muerte, envejeciste de golpe, más que yo, me pasaste. amor perdido, buenos aires, buenos aires, dos. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro, hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad, la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio, la voz del pueblo gritándose a sí misma ser voz, un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción flotando nuestro cuerpo y pondremos en la canción fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. Siete. Tengo destinos y tengo soledades, el tiempo, las caricias de la noche, el habla, la sonrisa de los tiempos, el silencio de la noche, los sueños, melancólica serenata a los muertos, a mi padre, enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde, ese bandoneón tocado solo por mí, al mediodía bajo el sol de Pompeya, arrabalero con paz, tango inolvidable. por eso siempre pienso en volver y la lejanía es cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere exactamente en vano. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca, dejamos de llegar y eso fue para siempre. Tango, querida, tango. Movimiento único y desparejo, como si fuéramos mil haciendo el amor, cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías, éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura. Crepúsculo, donde mi taconeo y la violencia de tus tetas, otros ruidos, otros pedazos de carne macilenta ponían en la noche de la ciudad un sonoro ritmo entre la selva. Avena y luz para esta yegua entre mis brazos, jinete inesperado de la noche, tango. Amanece, siento mi ser sobre tu ser, aspiro profundamente tu semen amado, porque tu semen también es una lágrima y borracha y loca entre tus brazos, giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho. Ella me lo dice con toda la boca abierta, si querés me mato una tarde cualquiera por vos envilecida y fantástica hembra y sol como si la vida fuera eso con paz final. Solía escribir versos, solía escribir versos y hacía el amor todos los días, cotejaba mi parecer universal con los grandes poetas, era capaz de entregar mi vida a las pasiones humanas, nunca dejé de morir con lo que moría y eso era vivir, no tocaba la guitarra pero silbaba como nadie el tango, estaba siempre dispuesto a pagar por todos mis pecados, metía la mano en el bolsillo cuando se trataba de pagar, desabrochaba mi bragueta cuando una mujer era el deseo, ponía mi voz a cantar los mejores cantores, ponía mi voz para cantar los mejores cantores, bebía mi vino sin decir palabra y sin llorar y cuando llegaba fin de año me hacía cruces, lo que me quedaba de piel lo donaba a los niños, nunca pensé que mañana hoy me faltaría el pan, nunca pensé que mañana un día me podría morir. para dar un gusto a su padre que le dijo que poetas ya había muchos en la familia pero que médicos ninguno y para dar un gusto a sus amigos del barrio que le dijeron que su inteligencia no podía desperdiciarse, a los 18 años ingresó en la facultad de medicina y comenzó su psicoanálisis. su padre para mostrarle que se podía ser poeta y escritor le regaló una máquina de escribir cuando comenzó la facultad. Perdón, poeta y médico. En 1961 publica su primer libro Pequeña Historia. Después de publicar su segundo libro de poesía La ciudad se cansa viajó a Italia y residió casi dos años en Milán. ¿Por qué a Italia? Porque le gustaban en esa época los poetas italianos más que cualquier otro tipo de poetas. Estaba muy enamorado de César E. Pavese. En Milán conoció a Eugenio Montales, Salvatore Quasimodo, a Humberto Moravia, a Humberto Eco y al presidente de la sociedad psicoanalítica italiana César E. Musati. Fueron tiempos de aventura para un joven que había viajado con su esposa y con una maleta llena de libros y que algunos días se alimentaba de patata y agua para llenar el estómago pero también fueron muy apasionantes. Allí empezará a atender a estudiantes italianos y se convertirá en el líder de dos organizaciones estudiantiles enemigas y secretario del Grupo Comunista de la Casa de Estudiantes de Milán y representante de los estudiantes milaneses en el Congreso de la Organización de la Juventud Comunista Italiana. Hará grandes amigos. Decide regresar a su país después de que uno de sus discursos movilizara a las masas lo que verdaderamente le dejó impresionado. En 1965 vuelve a Buenos Aires y retoma sus estudios de medicina. Tuvo como maestro a varios premios noveles en medicina como el doctor Escardó en pediatría y el doctor Múnich en clínica médica. Mantuvo una relación personal intensa con su maestro el doctor Enrique Pichón-Rivier creador de la teoría de los grupos Psicología Social y miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA junto con los doctores Ángel Garma Celes Ernesto Cárcamo Marie Langer y Arnaldo Raskowski. En una ocasión el poeta preguntó al maestro Pichón-Rivier si sabía algo sobre estética y éste le tuvo durante varios días sentado en una mesa leyéndole todos los libros subrayados sobre estética que él había recopilado. En 1970 publica Los otros tiempos y en 1971 se inicia un movimiento en la Asociación Psicoanalítica Internacional que repercute en Buenos Aires y provoca la escisión de su estructura monolítica dando cabida a nuevas tendencias. Se crea el Grupo Plataforma. Miguel Óscar redacta y firma el manifiesto de adhesión al Grupo Plataforma. En él se valora la labor de José Blecher iniciador de nuevas líneas de pensamiento en el seno de la APA. De este modo da comienzo una nueva práctica teórica del psicoanálisis. Se recupera la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud como punto de partida de la formación psicoanalítica. La lectura del Capital de Marx y otros grandes poetas y escritores. Ese mismo año Miguel Óscar Menasa funda el movimiento científico-cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto. El Grupo Cero recibe el apoyo de intelectuales y pensadores como Juan Carlos de Brasi, Armando Bauleo, Raúl Searreta, el poeta Raúl González Tuñol y el dramaturgo Teófilo Larriera. El primer manifiesto busca una posible articulación entre ciencia y poesía. Hay cuatro o cinco conceptos freudianos fundamentales para la práctica psicoanalítica y se recomiendan los poetas Bretón, Neruda, Pavese, Vallejo, Mayakovsky, Esenin, Tuñón y los escritores Faulkner, Sartre, Joyce, Miller, Ault. Los fundamentos eran la teoría del inconsciente y la teoría del valor. El objetivo del grupo era difundir la cultura allí donde los estados y los medios de difusión no difunden la cultura. En 1974 funda la editorial Grupo Cero que se inaugura con la publicación del número cero de la revista Grupo Cero. En el 75 publica Yo pecador y al año siguiente Psicología, Animal y Arte. En una ocasión que Raskowski le vio en un banco con un ejemplar de Psicología, Animal y Arte le preguntó ¿Usted se dedica a la psicología de los animales? En 1976 se exilia voluntariamente en España. Primero él y luego su familia a quienes le sigue el grupo cero. Se instala en Madrid desde donde entonces desarrolla su labor psicoanalítica. Yo le llamo auxilio voluntario pero en realidad no fue tan voluntario. Vinieron los más jóvenes entre ellos mi mujer Olga y me dijeron que me tenía que ir. Yo siempre obedecí. Los jóvenes se asustaron más que yo pero yo algo asustado estaba. Fue mejor cambiar de país. Las propuestas eran Estados Unidos que se hablaba en inglés todo pago Israel que me hacían rico casa, comida pero había que aprender hebreo. Entonces nos trasladamos a España por dos motivos porque España necesitaba psicoanálisis y porque de las ofertas que me hicieron la que más me gustó era España que me la tenía que arreglar solo pero se hablaba el mismo idioma. Trasladarse a España fue por la necesidad del psicoanálisis. En realidad nos mandó el psicoanálisis. Era urgente que España tuviera psicoanalistas, tuviera psicoanálisis porque era representante de 350 millones de hispanoparlantes que ya habían olido el psicoanálisis y España ni lo había olido. Hace 34 años que estamos trabajando en España precisamente para difundir el psicoanálisis entre la población, dice Miguel Oscar Menasa en esa entrevista. En la actualidad más de 40 años. En España establece relación con los poetas Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Rosales, Gloria Fuertes, Juan Jacobo Bajarlía y Leopoldo de Luis que lo respetaron y amaron profundamente y fueron muy generosos con él. Alexander le felicitó por su trabajo cultural y Leopoldo de Luis le recomendó que no se dejara influir por la poesía española de la época. A Miguel Oscar Menasa que amaba España entre otras cosas por la generación del 27 le sorprendió que precisamente la generación del 27 estuviera reprimida en España. Ocupado en la cuestión va a publicar otros libros Alto Mortal Canto a nosotros mismos Perversión o la muerte de la palabra Grupo Ceros e imposible y Psicoanálisis del líder empieza a pintar sus primeros cuadros en el año 79 y en ese mismo año es incluido en la antología de la poesía argentina con selección de Raúl Gustavo e introducción de Raúl Gustavo Aguirre. Ocupado en la cuestión de la transmisión en Psicoanálisis funda en Madrid en 1981 la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero en la que cumplirá funciones didácticas y actualmente sigue siendo su director. La articulación Poesía y Psicoanálisis tiene su fundamento en la propia estructura teórica del psicoanálisis pues la creación poética y la interpretación psicoanalítica comparten con el inconsciente el mismo mecanismo de producción y el mismo Freud recurría a la poesía como instrumento de conocimiento en el estudio de la psique y las pasiones humanas. Algunos de sus lemas y fundamentos ideológicos son el que repita el que repita lo hecho jamás la encontrará si es posible el poema es posible la vida cuando todo está destruido la única posibilidad es poética en una sociedad justa el trabajo es un don agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. en 1982 hace su primera exposición de pintura y hasta la fecha ha realizado más de 35 exposiciones desde el 82 al 2000 Miguel Oscar Menasa publicó El amor existe y la libertad Un argentino en España Poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista El verdadero viaje Novela rosa La patria del poeta La murga del solo La guerra del golfo Amores perdidos Las dos mil y una noches Poesía Aforismos y frescores La poesía y yo y en psicoanálisis El oficio de morir Freud y Lacan Hablados 1 Psicoanálisis del amor Siete conferencias de psicoanálisis en La Habana Cuba Poesía y psicoanálisis Veinte años de la historia del grupo cero Charlas coloquio con Miguel Oscar Menasa en Buenos Aires El sexo del amor Freud y Lacan Hablados 2 El indio del jarama Editoriales Poeta condenado Vamos a leer la segunda ronda de poemas Hoy quiero enternecerte Hoy quiero enternecerte Rudomacho español Bailar un tango triste en tu presencia Hacer como que caigo a tus pies abrazado a mi dama para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia Después me gustaría plantar una mujer en tu mirada pero no una virgen pero no una madre dolorida o muerta Quiero plantar en tu mirada a una hembra de amor y de deseos una pantera fuego incuestionable algo de fiera algo de luz algo triste en tus ojos algo que se deje caer en el invierno algo suave en tus manos algo que no se deje penetrar por el odio algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte ya ves no tengo nada para enseñarte y nada nuevo tristeza soledad goce no tienen precio en el mercado por eso te aconsejo macho español entregarte a una mujer soñar ella es una gordita simpática ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón suelo encontrarla de madrugada tendida en varios en vanos sueños española de ser y de sustancia nació en Castilla y su mancha es haber amado por demás a Dios siempre la encuentro hablando de sí misma que soy muy gorda que no tengo más arreglo que me tiro veneno en el cuerpo para morir que si te beso masco te pudro para siempre soy el solo silencio negro de la noche lo que muere en Madrid sin que nadie lo note un hilo abierto de luz que nadie quiso ver yo me dejo caer rendido en una silla a su vera y me siento Gardel cantando el tango mano a mano le cojo la barbilla y le digo ah gorda gorda los carnavales los carnavales en Madrid ahora pasa febrero y cuando pasa pasa el carnaval no digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria no es pamplona cuando los toros se comen a los niños y en Sevilla cuando la virgen se desangra y muere no es Afganistán peleando por una libertad que no le sirvirá ni el corso que en las Malvinas organizó el ejército argentino no son los carnavales de Madrid las famosas noches de Santiago donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo los carnavales de Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro no son las comilonas de los modernos socialistas en los congresos y no son ustedes ya se imaginan como los carnavales de mi barrio ¿qué pasa macho? entonces con los carnavales de Madrid con los carnavales de Madrid macho no pasa nada solo al final antes de morir entierran la sardina hoy estoy casi muerto hoy estoy casi muerto no puedo escribir nada los poemas anteriores han detenido mi cantar he sentido he sufrido en esos versos lo indecible fui bandera de patria y aún bandera de soledad y exilio fumo un cigarrillo detenido en el humo sin pensar en nada arrojo las volutas al espacio como si fueran círculos de muerte toco en mi recuerdo los versos de Federico García Lorca los sonetos envenenados de Quevedo y siento de verle algo a España recorro caminos desconocidos con Antonio Machado hago una fiesta con Rafael Alberti y unos colegas me monto en su caballo blanco y me hago trizas contra el mar voy a la castellana y camino de un lado para otro entre tulipanes llego a la vieja puerta de Alcalá y me hago la señal de la cruz y como último respeto doy un paso atrás bailo este tango nombre y yo seis un hombre que no sabe reír cuando se ríe que no sabe llorar aunque lo diga un tango un hombre sin círculos ni rectas un ave más María que no sabe volar la poesía ha roto la palabra la poesía ha roto la palabra ha extendido la frase el infinito ha abordado sin hilo y sin aguja el corazón de la quebrada voz hubo un sentido que se abrió en mil pedazos hubo un amor tan grande que nadie pudo amar y hubo mi amor mi amada grandes amantes crueles que hacían el amor con las palabras una pasión una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor vida mía es que llegué a comprender que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión toda alma hasta cuando trabajaba y hoy que tan hembra me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan de la película tal vez ya no lo pueda ni decir era un amor perdido en las distancias desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo era un amor que cuando imaginaba imaginaba detenido el viento sur era un amor que se dejaba amar sin pasión sin fuego sin canciones era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños un amor que en el mundo nadie pensaría como amor era un amor de la piel y la piedra el desierto y una pequeña lágrima era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado con la ciudad natal a partir de 2003 escribe letras de canciones entre ellas tangos que han sido musicadas y cantadas por diversos artistas Indios Grises Clemón Lonís Quepa Ríos Maite Criado Cruz González Virginia Valdominos hay varios discos publicados con poemas de menaza y otros que están en camino sus poemas han sido traducidos a varios idiomas como puede comprobarse en la página de poesía del grupo cero www.poesiagrupocero.com en 2005 publica El hombre y yo y ese mismo año comienza a hacer cine hasta la fecha ha realizado 20 cortos 5 largometrajes 3 documentales y una serie para televisión en todas sus películas está presente el tango como música y como fundamento de su pensamiento poético así en mi única familia podemos escuchar temas como amor sin fin una pasión y amenaza cantando el tango sos bueno vos también en el largometraje El medicamento se puede escuchar al cumplir 63 de la autoría de menaza menaza considera el tango como el surrealismo americano y pone el siguiente ejemplo diga madre si es cierto que la infame abusando que estoy preso me ha engañado y si es cierto que al purrete lo han dejado en la casa de los niños sin hogar mira si una mujer por enamorarse de un hombre va a abandonar a su hijo dice es muy surrealista el tango la mujer en la obra de menaza ya hicimos un programa específicamente sobre este tema está muy presente si algo caracteriza la obra de menaza es la mirada femenina así como su poesía un arte realizado en posición femenina y con mensaje para la mujer la mujer y yo destacar ese libro como publicación de menaza muchos otros poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista cartas a mi mujer y actualmente las mujeres ocupan lugares muy importantes en la estructura y los puestos de poder del grupo cero que cuando se fundó todo eran hombres en la actualidad el 90% de los integrantes del grupo cero son mujeres en el año 2010 Miguel Oscar Menaza es presentado como candidato al premio nobel de literatura por la IWA International Writer and Artist Association que lo propone como artífice de uno de los más destacados movimientos científico-culturales desarrollados en el mundo en la segunda mitad del siglo XX en 2011 año que se cumplieron las bodas de oro de su primera publicación Pequeña Historia publica Carnaval de la Tercera Edad Poética del Exilio La Bella de Día y Jesús Tu Cuerpo es el Amor y Los Secretos de un Psicoanalista ese mismo año articula la fusión poesía y flamenco junto a Virginia Valdominos que baila sus poemas su primer espectáculo se llamó Ahora Andarán Diciendo y después vino El Verdadero Viaje que en 2014 se transformó en flamenco tango y poesía Soy el Cantor donde el poeta desarrolla con máximo esplendor su faceta de poeta y cantor del tango acompañado por Antonio Amaya a la guitarra en 2019 configurará un nuevo show de poesía y flamenco denominado Amor, locura y poesía con algunos de sus poemas más emblemáticos del libro La poesía y yo La fusión poesía y tango y flamenco lo llevó a realizar 804 actuaciones hasta la fecha En la actualidad se desarrolla en el teatrillo Grupo Cero donde el espectáculo se ejecuta semanalmente como un despliegue de baile y canto que incluye la poesía el flamenco y el tango Como cantor Otra cuestión que en el año 97 o antes del 97 probablemente también Menasa desarrolló una actividad que se llamaba Patio de Tango en Arganda cuando el poeta vivía en Arganda que consistía en reuniones grupales donde Menasa enseñaba a los integrantes del Grupo Cero a bailar el tango Como cantor de tango debutó el 20 de diciembre de 2012 acompañado al piano por el maestro Manuel Valencia en el Teatro del Círculo Catalán de Madrid con una exquisita selección de tangos El conventillo de Arturo de la Torre y Fernando Rolón Pa' que sepan Como soy de Norberto Aroldi Enfundar la mandolina de José Zubiria Mansilla Cuando me entres a fallar de Celedonio Flores Pepe y el tango de Miguel Oscar Menasa Al mundo le falta un tornillo de Enrique Cadícamo El último organito de Homero Manzi Cafetín de Buenos Aires de Enrique Santos Di Sépolo Aquel tarpado de Armiño de Manuel Romero Los mareados de Enrique Cadícamo Madame Ivón de Cadícamo Amigos que yo quiero de Hugo Gutiérrez Ninguna de Homero Manzi El 21 de febrero de 2013 ofrece un segundo concierto con una nueva selección de tangos con la que deleitó al público Madame Ivón de Cadícamo Garúa de Cadícamo Naranjo en Flor de Homero Espósito Tomo y Obligo de Manuel Romero Divorcio a los 70 años de Miguel Oscar Menasa Por una cabeza de Alfredo Lepera Pepe y el tango de Menasa Amigos que yo quiero de Hugo Gutiérrez Ninguna de Homero Manzi y Los mareados de Cadícamo Las imágenes de los dos conciertos son recogidas en un DVD que captura el acto que concurrió con un lleno total y la efusividad de un público apasionado con su voz En 2016 edita su primer disco al sur de Europa acompañado por Antonio Maya a la guitarra que recopila las canciones del espectáculo flamenco tango y poesía entre las que encontramos los siguientes tangos de la autoría del poeta Soy el cantor He jugado de más Milonga Pepe y el tango Cuando mi padre dijo La vida te lo da y te lo quita todo No fue París fue Buenos Aires Me divorciaré por fin Milonga Divorcio a los 70 años Táctica defensiva Una pasión y Canción del exiliado En este tiempo sigue su producción literaria y científica En 2015 publica el libro Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía donde se recopilan los poemas de poesía y flamenco Ahora andarán diciendo y de tango, flamenco y poesía Soy el cantor junto con coplas otros poemas frases y diálogos En 2016 publica La muerte del carnaval y Escritos del amor y en Psicoanálisis publica Freud y la canabla dos tres Freud y la canabla dos cuatro Freud y la canabla dos cinco y seis En 2018 y 19 publica los dos volúmenes de su autobiografía uno y dos y donde se recopilan sus historias de vida junto a escritos y entrevistas realizados por otros escritores y periodistas con motivos de la candidatura al Nobel Vamos a leer la tercera ronda de poemas Soy el cantor Soy el cantor le dije sonriente No tengo nada que perder solo mi canto Así que usted y yo podemos besarnos pisar fuerte la tierra volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir Sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir vivir podríamos mil años Yo sería el cantor y usted mi canto He juzgado de más mi longa He juzgado de más quiero confesarme delante de la gente y mi familia también He juzgado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo jugando en el casino llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré Y para darme ánimo me dijo Juega al nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla amarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer La suerte abandonada por mis juicios morales besó mi frente y dijo serás un perdedor Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré Tepe y el tango A mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par Hablaba del hombre cayendo y alzándose y la mujer la briega y la puta también Algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre les dé amor y pan No saben la gilis que el hombre ya ha muerto haciendo la guerra matando al rival Así que ahora te toca muchacha rabalera levantarte la falda y ponerte a trabajar Y si algún hombre llega triste y cabizbajo herido de guerra lo tendrás que cuidar A los 73 me divorciaré por fin 63 Al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre y de mi madre y de la batalla de Argel Me divorciaré a los 63 del amor burgués de Hegel y Gardel Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera La del cine tal vez Y así viviré hasta casi los 100 destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda De Vitorio de Sica me quedo con la gracia de cuando dice puta siempre piensa en su mamma Y a Gassman me lo como lo amo lo devoro me lo dejo en las manos y en la impiedad del goce y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro vimos cómo caía la lluvia el otro día y al amor sin barreras lo haremos popular a Marilyn me da miedo llevarla en el cuerpo pero irá acompañada de la bella Sofía de las tetas de Anita de la voz de Marlene y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez No fue París fue Buenos Aires No fue París fue Buenos Aires que me vio nacer por eso no me asusta el movimiento Soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar la percanta aburrida que cabalgando un taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola amar su soledad y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad y desgarra su vientre y quisiera olvidar y olvida más no el nombre de quien lo matará soy del tango los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal una daga de miedo se clavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató y después soy del tango el amigo del alma que no llega a las doce ahí donde le esperas que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador soy del tango el payaso de la noche de reyes el que mató a su amada por verla sonreír con un hombre en los brazos con las piernas abiertas amante enloquecido del puñal la mató sin razón y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un cacho de pan soy del tango la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar cuando cuando mi padre dijo cuando mi padre dijo quédate en casa yo le dije soy joven y tengo gracia amo la fiesta padre y vida tengo apenas cuando no bailo y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde muy niña cuando madre me amaba y todo era alegría en la universidad me quitaron la vida y en su lugar pusieron letras vacías luego luego vino el poeta con sus cantares y sus letras me hicieron bailar la vida la vida te lo da y te lo quita todo la vida te lo da y te lo quita todo el mundo nos ve volando pero es una ilusión somos títeres en las manos de un viento cruel desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros qué bravura qué sencillez qué alegría amor mío amor mío vuelve tu cara hacia la noche que allí nadie podrá descubrir nuestro amor y algunos llegarán a decir que nunca pude templar una guitarra pobre de mí dirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo pobre de mí amante ligero del abismo desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría al cumplir 80 años en el año 2020 Miguel Oscar Menaza publica siete libros las eternas relaciones de pareja entrevistas entrevistas dispersas política y amor el camaleón pinturas el profesional diálogos y graba un disco de tangos concierto de los 80 años con versiones clásicas ejecutadas con su estilo personal acompañado al piano por el maestro Manuel Valencia la selección de canciones incluye ninguna de Homero Manzi al mundo le falta un tornillo de Enrique Cadícamo tabernero de Raúl Costa Oliveri en funda la mandolina de José Zubiría Mansilla La última curda de Cátulo Castillo Golondrinas de Alfredo Lepera Las 40 de Francisco Corrindo Malena de Homero Manzi Los mareados de Enrique Cadícamo Pepe y el tango de Miguel Oscar Menaza Garúa de Enrique Cadícamo Uno de Enrique Santos de Isépolo y Divorcio a los 70 años de Miguel Oscar Menaza le seguirá el concierto de los 81 años editado en el año 2021 con una exquisita selección de tangos interpretada por el poeta acompañado por el maestro Manuel Valencia Puente Alsina de Benjamín Tagle Lara Ilusión Marina de Jerónimo Sureda Atenti Pebeta de Celedonio Flores Victoria de Santos de Isépolo Adiós Pampa Mía de Ivo Pelay Bien Pulenta de Carlos Guay Sur de Homero Manzi que me van a hablar de amor de Homero Espósito Margo de Homero Espósito María de Cátulo Castillo Cuartito Azul de Mario Batistela Cuando me entres a fallar de Celedonio Flores El choclo de Enrique Santos de Isépolo y Juan Carlos Marambio La comparsita de Pascual Contursi y Maroni e Ivette de Pascual Contursi En el 2021 publica una serie de cuadernillos dentro de la colección matrícula de honor de la editorial Grupo Cero El verdadero viaje La patria del poeta Predicciones 2000 Los indios y yo Después de los 90 años y Poemitas de los 81 Este mismo año publica también un libro de poesía Poemas Olvidados y el guión de cine de la invitación del presidente En 2022 ha publicado el que dice que es su mejor libro la novela guión titulada Las aventuras de Don Artemidoro La historia de un hombre que cuando cumplió 135 años se internó en el hospital voluntariamente para ser estudiado Bajo su impulso creador en 2021 nace la productora Grupo Cero Éxito Fácil y se publica el tercer disco de Clemence Lonies con poemas de Menasa el primer disco de Elena Trujillo con una selección de tangos clásicos el sexto disco de Kepa Ríos con poemas de Menasa dos discos de Virginia Valdominos uno de flamenco y otro de tangos y el primer disco de tangos de Norma Menasa a los 83 años Podríamos decir que Miguel Óscar Menasa ha abierto el agujero del deseo del tango en el Grupo Cero y está haciendo un importante trabajo para producir cantores y músicos del tango Hace unos años sólo cantaba él y ahora canta hasta su mujer Su memoria prodigiosa para el tango le convierten en una biblioteca viva del tango pues siempre tiene un verso tanguero para todo tema importante una importante enseñanza que desata algún anudamiento o un tango propicio para cada ocasión el tango sabe más que nosotros dice y hasta bromea con que podría ganar un premio Guinness cantando tangos durante horas Menasa siempre ha trabajado en la difusión de la cultura en la producción de revistas en el Grupo Cero su obra es pública y está en su página web migueloscarmenasa.com porque él piensa que la cultura debe ser difundida gratuitamente bajo el lema si somos más podemos ser mejores y también ha creado y producido la televisión Grupo Cero donde dirige diferentes programas entre ellos Poesía más Poesía este programa y El tango y yo coordinado por Carlos Gardel desde el exilio donde cada miércoles se presenta un tango cantado por cantores reconocidos y por cantores del Grupo Cero y se muestra Menasa pintando al son de la música del tango en el año 2020 se celebraron las bodas de oro de Menasa con la odontóloga escritora y actriz Olga de Lucía cabe destacar también del poeta que ha sido padre de seis hijos abuelo de cuatro nietas y bisabuelo de ocho bisnietos vamos a terminar con la tercera ronda de poemas lo de todos los días táctica defensiva yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tres grados bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía escúcheme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así usted mejor tratada irá tomando confianza primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia y así nadie se dará cuenta después afloje sus senos estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tómelo como al pasar casi casi natural pero el hombre se debate por querer ser una hembra disfrazada de muñeca que recién entra en la vida y para caminar precisa la mano de su mamá Elena viene Elena ahora divorcio a los 70 años hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha fugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar bien no sé si podré quererla como te he querido a ti pero cuando desayuno tengo los huevos ahí sobre la mesa esperando los huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad no sé si podré quererla como te he querido a ti pero volver del trabajo ella comienza a bailar y deja caer su falda y me muestra las braguitas y muele el culo con gracia para festejar mi llegada yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de Huidobro me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo soy un rey cantor cumplir 60 años camarada a mi hermana Norma camarada yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte fui zanja hecha pedazos quieta obera carne que no sirve para nada ni el amor palabra abierta plena que no pudo fluir fui ese pedazo de adoquín sangrante un tango que se baila solo en el vivir las vías del tranvía en la curva mortal un beso en el andén del tren perdido estrellas aparcadas en un lejano cielo un amor que al morir no existió nunca fui camarada de la tierra americana sembrando el porvenir de la palabra poesía que en el futuro será el amor camarada todos juntos atados luchando por las letras del pan por la agonía en buenas manos luchando camarada todos juntos por un salario justo si lo hubiera un amor recíproco que no lo hay historias que borran la memoria dejando el cuerpo sin recuerdos el beso sin sonido de los sueños soy de aquí camarada aquí mi vida aquí todas mis plantas mis lechugas las cosas de la tierra en mis amores camarada del agua siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones todos juntos venciendo a la tristeza mago de mí ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema camarada del cielo lloro la soledad y también tengo para también digo tener para los locos los enfermos del alma un camarada bestia de amor descuartizada y sola y fui el gran camarada de la noche del hombre insomne que no duerme del mundo que quiere cambiar el alma camarada de la espelta mujer acróbata la que se balancea sin cesar en el amor cae y alcanza el cenit y no dice palabra camarada de la mujer que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro sin poder entender por qué nadie la ama camarada del hombre trabajador hierro para el amor débil futuro alguien que ya perdió lo que no fue de la mujer trabajadora y su destino hacer el pan una verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras fui camarada de la letra y la piedra la letra que llega serena a la palabra piedra perdurable del sexo del amor camarada de mí fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí fui camarada ocioso de la muerte la vigilaba la vigilaba todo el día pero en los sueños ella podía más poema bodas quince de julio de mil novecientos noventa y cuatro quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve después de veinticinco años aún te amo en el borde mismo de un futuro imposible hemos sentido juntos el sublime delirio de vivir siempre en libertad enamorados y fuimos atravesando casi sin aliento al corte brusco inesperado de la muerte y sin embargo aquí estamos una vez más valientes y al mismo tiempo temerosos con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada abierta vida por eso por haber vivido a tu lado lleno de amor en plena libertad es que quisiera proponerte amada en un enjambre de luz deseo ardiente arremeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos y como antaño amar de los amores la cuantiosa belleza sumergirnos sin más en nuestras carnes insondables delicias de lejanos misterios y dejar que la vida venga a estar con nosotros y nuestros más amados desde lejanas soledades infinitos vacíos negros en el espacio amarán tiernamente con alegría nuestros nuevos amores ahora también y lo deseo voy a cantarte como se cantan los hechos fuertes de la vida como esos sencillos terremotos que sin saber contienen la inmensidad el ruido de lo eterno como la brisa del otoño casi sin darse cuenta rompe el preludio de los arrebatos veraniegos como aquel tango que se bailó solo una vez o la orquesta maravillosa que solo fue silencio hoy quiero cantar como se cantan los himnos en la guerra por esas duras sempiternas batallas que nunca sostuvimos por todos por todos los amores que no fueron por las vidas quebradas por nuestra infinita sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos vivos erguidos altaneros por haber sobrevivido todo mal por haber mirado frente a frente los espectaculares cataclismos un siglo envenenado la muerte tirada sin más en nuestro lecho y nosotros después de todo llanto entre el dolor desesperado decíamos palabras caminábamos de un lado para otro esperando sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencería a la muerte es por eso que hoy quiero cantar con fuerza con una voz de hierro una canción que llegue hasta los mismos confines de todo el universo para que nunca más nadie pueda confundirse cuando se hable del amor amor el nuestro que se levanta aunque ya nadie pueda soportarlo sobre todo dolor toda penuria todo fracaso que vuela como el aire que se estremece como las grandes cumbres como las altas cordilleras cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo y siguen en pie mares océanos delirantes salidos de su curso arrasando ciudades y muchedumbres y luego mansamente como si nada hubiera pasado vuelven a su curso y trasladan de continente a continente los lazos eternos del amor hoy hoy quiero cantarte con la fuerza titánica del odio siempre contenido fuimos somos aún esos soldados increíbles que cuentan las historias esos pequeños soldados de leyenda que han sobrevivido a toda guerra esos corazones ardientes que van por el mundo recordándole al hombre que a pesar de todo dolor profundo toda nieve toda catástrofe total el amor nuestro infinito amor sigue en su trono abierto al universo que siempre hay una carne que no muere que siempre hay una palabra que aunque nadie pronuncie siempre está ahí resucitando los amores siempre habrá con nosotros una palabra más fuerte que hará posible el canto un canto poderoso que hará posible el amor un amor lúcido estremecido el nuestro que aunque no quede mundo para poder contarlo nos hará vivir para Olga en su 50 cumpleaños cuando tenías 20 años te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrecían señales de aquellas multitudes era tierno besarte porque al abrir la boca salían en bandadas millones de palabras todas pidiendo libertad cálidos amores para pequeñas almas desnudas y sedientas fuimos lo reconozco jóvenes ágiles fuertes recuerdo aquellas tardes memorables de amor cuando agarrándote en vilo de las nalgas te levantaba hasta 50 centímetros de mi corazón aquel atardecer que con el tiempo hicimos imborrable entre las cumbres a 7000 metros sobre el nivel del mar encima de los andes más altos de las nieves más altas te desnudé y me desnudé y la belleza fue infinita fuimos sorprendidos por nuestra impotencia tan cerca del cielo estabas extasiada y no pudiste abrir las piernas tan cerca de vos estaba enloquecido de inmensidad sin sexo y fuimos cóndores entonces águilas y ese fue nuestro amor o aquella noche entre macarras y putas aburridas te abracé te metí una pierna entre tus piernas para bailar un tango y una vuelta y un ocho para atrás como una golondrina en pleno vuelo puso una sonrisa amable en cada puta puso un pájaro inocente en cada malandrín y cuando un poco locos se nos daba por hacer el amor con todo el mundo alcanzábamos del cuerpo los genios más espléndidos nadie nadie se resistía al influjo brutal de nuestros besos alquilábamos grandes salones como el de hoy y bebíamos de la misma copa cientos de licores y bailábamos todos al ritmo de tus senos salados y yo te amaba porque amarte era amar a todo el universo éramos tan hermosos juntos que nos tomábamos del brazo y comiendo mandarinas caminábamos tardes enteras de sol solo para que los paseantes nos vieran caminar con alegría para que toda la belleza nuestra fuera compartida éramos ágiles yo solía volar hasta tu corazón todas las mañanas éramos fuertes vos me subías encima tuyo y cantabas hasta quedarte sin respiración éramos jóvenes tan jóvenes que llegamos a desear vivir juntos en plena libertad más de cien años después vino la guerra como en todos los grandes amores vino la guerra pero nada nos agarramos fuerte a los pequeños ángeles que nos habían nacido de tanto estar unidos y volando al unísono entre las balas entre los maldecires volamos sin parar hasta caer rendidos todos juntos en una pequeña ciudad al sur de Europa había luz había agua potable seguridad social algo de suerte habíamos tenido la guerra nos había expulsado de lo más amado pero habíamos caído en una ciudad civilizada después no fue tampoco para tanto al principio nos costaba creer que la civilización podía ignorar los pensamientos más modernos algunos días protestamos pero después aprendimos a hablar de langostinos del punto de cocción de las judías verdes y fuimos más normales que el viento en primavera y nos nacieron hijos en España desde allí nuestra tierra de cualquier manera siempre vivimos asustados para escribir poesía nos escondíamos como cuando al comienzo del amor después de tanto ejercitar salíamos a la calle y parecíamos dos personas normales buenos días qué tal qué pasa macho adiós después no vaya a decir precisamente hoy día tan claramente festivo inolvidable lo que sufrimos o lo que nos torturaron mucho mucho sufrimos y algo nos torturaron pero hemos decidido en este día espléndido de tu 50 cumpleaños perdonar querida Olga perdonar poder amar la vida por sobre todas las desgracias amar a nuestros hijos por sobre todos nuestros queridos muertos amar a nuestros cuerpos más allá de los interminables fantasmas interiores dejar que nuestros cuerpos ya no tan ya no tan ágiles ya no tan fuertes pero fuertes dejar que nuestros cuerpos ya no tan jóvenes pero jóvenes dejar a nuestros cuerpos que sin ningún respeto por los años que sin ningún respeto por los vecinos que sin ningún respeto por los muertos querida hagamos el amor delante de esta maravillosa gente amiga para que puedan entender rápidamente que una mujer a los 50 años precisamente a los 50 años gana su libertad se encuentra con su sexo adora multitudes desea con fervor un pedazo de historia aquí va entonces a tus 50 años sencillo este poema para nombrarte Olga amada mía obrera del amor luz naciente de los más grandes febreros camarada asustada por las revoluciones que con amigos fuertes preparábamos pensábamos delante de tus ojos de tus labios de amante iluminada amada Olga amada por mis más grandes amores hacían viento con mis versos para llevarte por los aires para que cada uno tuviera tu alegría tu manera de entregarte al poema de darte en el amor por todo eso en tu 50 cumpleaños ahí van entonces mis más bellos amores ese trozo de historia con tu nombre algunos de mis versos cuando tenías 20 años querida Olga te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrendan los sabores los sueños los encantos las señales ardientes de aquellas multitudes del amor hasta aquí y en la revista también podrán encontrar una selección de todas las noches del libro las dos mil y unas noches donde el poeta habla del tango eso lo podrán encontrar en la revista y está muy bonita esa selección gracias que dosis que dosis bueno pues la obra de Miguel Oscar Menaza es inacabable muy bien impresionante Menaza bueno amigos y amigas seguimos la próxima semana aquí en este espacio Poesía más poesía con un nuevo poeta averiguaremos entonces cuál es un abrazo para todas compañeras y nos vamos a comer chao chao hasta luego hasta luego no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad gracias gracias